La profesora Mariela Miranda nos cuenta de la participación de los alumnos de la Escuela de Arte en la exposición que tendrá lugar en la Sala Italograci de la Asociación de Empleados de Casino de Mar del Plata. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para informarle a la comunidad una grata noticia a través de que se ha conseguido para la Escuela de Arte, para la Secretaría de Cultura, a través de una gestión de una profesora de la Escuela de Arte, Mariela Miranda, quien les va a contar un poco de qué se trata esta novedad. La propuesta surgió con los alumnos y para los alumnos. Hace un tiempo que venimos trabajando en la escuela con el taller de pintura y dibujo artística, como todo el pueblo maipuense lo sabrá. A raíz de los trabajos que venimos realizando durante el año, nos surgió la inquietud y las ganas de poder participar en conjunto de una muestra de artes plásticas que veníamos realizando años atrás con talleres que dirijo en Mar del Plata. Cuando lo conversé con alumnos del taller de arte, el cual dirijo Mar del Plata, obviamente la participación de ellos fue muy linda porque esto de poder articular con personas, en este caso de Maipú, del taller de arte, bueno, resultó muy gratificante la respuesta de todos y empezamos a trabajar y a sumar desde la plástica con distintos trabajos que fueron realizando el año pasado y por suerte este año tenemos la convocatoria de un espacio que había sido pedido para poder realizar la muestra y bueno, vamos a estar todos invitados, igual que el pueblo o todo aquel que se quiera acercar, a una muestra que se va a llevar a cabo el día viernes 15 a las 19 horas en la Asociación de Empleados de Casino. La temática es libre, o sea que hay distintas series de trabajos que se vinieron realizando, lo lindo es que en este caso podemos llevar una o dos obras que sí describen el pueblo porque el año pasado estuvimos trabajando con algunas casas o frentes de edificaciones características del pueblo y bueno, mostrarnos desde ahí para mí es muy importante porque la plástica justamente además de ser un trabajo mecánico, a lo mejor desde la copia, desde la observación, la creatividad es desde ahí, desde llevar algo que es el sentir o la visión que uno tiene del lugar donde vive o desde la historia, poder transmitirla con este recurso plástico, con colores, con música o bueno, en este caso desde la pintura. Los expositores son del taller de adultos, es que toda gente mayor y bueno, creo que esta oportunidad nos abre una puerta también como para poder generar un espacio para otros talleres porque la idea es esa, no solamente desde la plástica, MEPU trabaja con una gama muy amplia de actividades plásticas y conseguir salones que nos puedan ofrecer el espacio y hacer un intercambio cultural en estos tiempos de mayor importancia.